¿Qué es el Instituto de Colonización? El Instituto de Colonización tiene más de 600.000 hectáreas afectadas a la ley. Estamos hablando de que casi 400.000 hectáreas son propiedad del Instituto, o sea que son propiedad de la sociedad uruguaya. Es importante destacar que en los últimos años se compraron más de 122.000 hectáreas y que en realidad esa inversión que realizó el Estado uruguayo, la sociedad, se ha mantenido en patrimonio del Estado y se ha entregado a asalariados rurales y productores familiares en usufructo a través del arrendamiento. Y sin ninguna duda seguir demostrando que los asalariados rurales que han accedido a la tierra del Instituto de Colonización pueden y tienen todas las condiciones para llevar adelante los proyectos productivos y hacer un emprendimiento viable en tierras del Estado uruguayo y sin ninguna duda los asalariados rurales son constructores de la riqueza nacional, los que aportan a la construcción del PBI agropecuario, los que generan riqueza en todo el territorio. Y esta es una demostración más, esta adjudicación es una demostración más de que el Instituto de Colonización trabaja en la línea de distribución de riqueza, de inclusión de los sectores más vulnerables y del apoyo que hemos llevado en todos estos años desde la institucionalidad agropecuaria hacia el fortalecimiento de la organización. ¡Gracias!